Tú estás bien, a ti no te van a hacer nada Eso es lo que tú dices Pero cuando yo llegue En mi casa Ahí vamos a ver la GOL La FB Cara de Pitbull ¿Y qué yo voy a hacer? Yo voy a llegar Decirle Vieja Y ya no puedo más ¿Y qué yo voy a hacer cuando yo llegue? ¿Qué pasa? Ni modo yo soy Llego Entro La vieja Me dice Pero hijo de puta Ya te voy a tomar tu dinero ¿Qué vamos a comer? ¿Qué? Lo único que tengo que hacer Llegar Donde yo puedo Costarme Ya se me pendejo Ya la mierda Pela Na Agua ¿Qué?